La situación es dramática en el centro conocido como el 28 por su ubicación en la autopista Duarte a la altura de Pedro Brano. Las limitaciones económicas, el reducido personal, la sobrepoblación y las filtraciones son los principales problemas por lo que atraviesa el hospital. Está el problema de la electricidad. Por aquí en este sector llegan solamente aproximadamente ahora mismo, son como 6 horas, 4 horas de luz que llegan. Y la planta de este hospital no da para pasarse prácticamente 20 horas prendidas. Y ese es otro de los principales inconvenientes que nosotros estamos teniendo ahora mismo. En la actualidad alberga unos 128 internos, 60 de los cuales están de forma permanente porque fueron abandonados por sus familiares. El centro recibe 1.200.000 pesos mensuales que no son suficientes para su funcionamiento adecuado, a tal punto que ha dejado de brindarles los medicamentos a los pacientes cuando se les da de alta. La situación ha provocado el disgusto de familiares de los internos. Porque una cosa de 20 vale 400 pesos, donde uno no está trabajando. Porque al menos yo no estoy trabajando cristianamente, le estoy hablando, soy cristiana. Y el papá tiene 83 años y no está trabajando. Entonces, ¿cómo le puedo comprar un medicamento? No puedo. El panorama no es muy alentador para los pobres que padecen enfermedades mentales por los altos costos de las medicinas que deben tomar durante toda la vida para no volver a recaer. Ah, que ella encontró a su esposo con otra mujer. Bueno, que en realidad, usted sabe, la situación no es fácil. Tania Nibar, Informativos Teleantillas. Tiana Nibar, Informativos Telemanos Truth Tania Nibar, Informativos Telemanos Control